Muy buenos días Comunidad Reina de la Paz Hoy nos disponemos para celebrar con gozo este Día de Identidad donde recordamos el paso por esta vida de Santa Cándida María de Jesús quien con su vida nos dio un testimonio de entrega, de servicio, de humildad, de amor que nos deja ese legado porque ella decía que en Jesús todo lo tenía con ese deseo de nosotros seguir profundizando en su vida en lo que fundamenta nuestra vida vamos a disponernos para iniciar este Día con la oración que nos permite ese alimento espiritual Ahora vamos a expresar por el Cha el sentimiento con el que nos encontramos en este Día miramos si es un sentimiento de miedo, de alegría, de tristeza, de ira nos hacemos conscientes de Él y lo presentamos al Señor para que sea Él quien nos permita vivir a plenitud este Día siendo consciente de cómo estamos de cómo nos sentimos podemos agradecer este sentimiento o pedirle a Dios que nos permita reciclarlo de la mejor manera para seguir con buena energía disfrutando de nuestro Día de Identidad Damos el espacio para reconocerlo expresarlo por el micrófono o escribirlo por el chat Damos el espacio para reconocerlo Escuchamos el Evangelio de hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Evangelio que vamos a escuchar en este momento está tomado de Mateo 11, de 25 a 30 Jesús nos invita a venir y unirse a Él donde Él está, en el trabajo y recibir su descanso Escuchemos con atención el Evangelio para descubrir ese mensaje especial que Dios nos quiere regalar en este día nos disponemos con todo nuestro ser Escuchemos Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Señor nos invita a ir a Él para encontrar alivio y paz Y cuánta paz y cuánto alivio cuánto descanso necesitamos Nos dice también que aprecia más la sabiduría de los sencillos que la de aquellos que se juzgan a sí mismos sabios Y San Pablo nos exhorta en la segunda lectura a vivir según el Espíritu y no según la carne Mis queridos hermanos Jesús exulta de alegría dando gracias a su Padre por revelar su misterio de amor a la gente sencilla y porque se le esconde a los sabios y entendidos De aquí la gran necesidad que tenemos de vencer nuestra dureza de corazón y el dejar de ser complicados en nuestra manera de querer comprender las cosas de Dios No será, mis hermanos que no entendemos y no gozamos la paz y el amor de Dios porque somos muchas veces tercos, caprichosos complicados, duros de corazón y todo lo queremos ver y hacer a nuestra manera Por esto Jesús nos ofrece hoy el secreto para construir cada día una vida feliz Primero nos invita a ser sencillos Los humildes y sencillos son más disponibles a Dios Los que se creen sabios o mejor dicho poderosos ponen por su arrogancia más resistencia al actuar de Dios en sus vidas y tienen la tentación de manipular el Evangelio a sus intereses Segundo Nos invita a ir a Él Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga yo les daré alivio Podemos preguntarnos cuando estoy cansado agobiado preocupado confundido tentado y angustiado ¿A dónde o a quién voy? Jesús se nos presenta y se nos ofrece como la fuente del descanso y de la paz Vayamos a la fuente del descanso y no vayamos a los charcos Alguien decía Todos los hombres quieren la paz pero no la buscan donde ella está y es por eso que vamos a beber en los charcos en vez de ir a la fuente Tercero El Señor nos invita para ser felices a tomar su yugo El yugo de Jesús es hacer siempre la voluntad del Padre que nos dejó expresada con toda claridad en la cruz y también en la firmeza del mandamiento del amor Amense como yo los he amado es decir esa claridad de dónde está la felicidad en el amor Por esto vivir en el amor es llevar una vida en el espíritu y ser esclavo del pecado es vivir en la carne Cuarto nos invita a ser felices aprendiendo de él y nos dice Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Ser manso es dejarse conducir por el Espíritu Santo en la búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros Ser humilde de corazón es situarse siempre ante Dios con corazón de hijo y situarse ante los hombres con corazón de hermano El camino para el descanso la paz la fraternidad y la felicidad verdadera está muy claro Ahora de nosotros depende el seguir este camino de ir a Jesús y de aprender de él a quién vamos y de quién estamos aprendiendo No olvidemos que el secreto de una vida cristiana que crece en la experiencia de Dios y en el amor al hermano la experiencia de una vida cristiana feliz está en el ejercicio de este doble movimiento del corazón un ir siempre a Jesús y un siempre estar aprendiendo de él para ser cada día un poquito más mansos y humildes de corazón Soy manso y humilde nos podíamos preguntar Soy manso y humilde en mi relación con las otras personas ¿En qué actitudes lo manifiesto o por el contrario soy desesperado agresivo y soberbio? El ir a Jesús y el aprender de él nos hace cantar con el salmista Acuérdate Señor de tu misericordia Tomemos al yugo del Señor que es suave Busquemos en todo la voluntad del Padre Mis queridos hermanos ¿Qué esperamos? ¿Estamos cansados? ¿Preocupados? Encontremos alivio libertad de corazón y vivamos en paz Vayamos a Jesús aprendamos de él y seamos sencillos mansos y humildes de corazón Un abrazo y seamos felices Un buen domingo que Dios les bendiga porque fuiste mujer de un pueblo esclavo Soñabas una nueva Nazaret cuando no te dejaban frontearte entonaste canto a la vez porque fuiste mujer que en el silencio escuchaba la palabra del Señor sabías que el amor es siempre justo que compromete y da valor Santa María servidora de la palabra Santa María servidora de la alianza de Israel En tu vientre se formó el hombre nuevo encarnando en ti la salvación confiabas en el Dios enamorado aunque mañana sintieras el temor porque fuiste mujer cercana y fuerte acompañaste a tu hijo hasta la cruz la esperanza firme en tu mirada aunque a los ojos faltaran Santa María servidora de la palabra de Yahvé Santa María servidora de la alianza de Israel Santa María servidora de la palabra de Yahvé Santa María servidora de la alianza de Israel porque fuiste mujer que por el reino ofrecía la vida y el dolor apoyaste la fe de los primeros diciendo a todos resucitó fortalece mi paso en tus santarias fortalece mi voz con tu canción que viva y que proclame la palabra al servicio del reino de Dios Santa María servidora de la palabra de Yahvé Santa María servidora de la alianza de Israel Santa María servidora de la palabra de Yahvé Santa María servidora de la alianza de Israel la alianza de la palabra ser Amén orta